... Bueno, viernes, el mejor día de la semana sin lugar a dudas. Eso me estaban soplando por aquí. Pero ya no de la semana porque es que hoy bajamos el telón durante una temporadita. Es el último programa de la temporada, en nueve años haciendo el programa en directo. Así que toca descansar un poquito. Bueno, aún nos queda hora y media por delante. Enseguida nos visita, espero, que para ser el último programa aparezcan por este plató... ...el profesor José Mañá Calaforra para hablar de un libro presentado recientemente... ...que tiene a la geoda gigante de Pulpí como protagonista. Antes de una salida del exterior vamos al hotel Avenida o Avenida Hotel, como prefieran... ...en la avenida del Mediterráneo, capital almeriense... ...donde nos atiende una mujer que es periodista y se presenta, digamos, con su ópera prima... ...una novela que presenta esta tarde a las siete y media en la librería Picasso... ...en la calle Reyes Católicos bajo el título Los Días Modernos. Una aventura o un conmovedor relato sobre la aventura de crecer en la España de los años 70. Cristina López, Juan Domínguez, bienvenido, buenas tardes. Adelante. Sí, Joaquín, efectivamente, responde al nombre de Cristina y a los apellidos López Lifting... ...y ha venido a Almería precisamente para presentar esta tarde en lo que es la librería Picasso... ...la que es su primera novela y que está teniendo un éxito enorme en la geografía española. Los Días Modernos es el título precisamente de esta su primera edición. Cristina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti, a todos tus telespectadores y a toda Almería. Bienvenida a la ciudad donde ayer... ...no sé si llegaste ayer un día un poquito caluroso. A mí no me resulta caluroso. Aunque por Madrid estáis también. Ah, por supuesto. Yo es que no entiendo cómo dicen que Almería es calurosa. Para empezar, Madrid es un horno. Y en segundo lugar, donde hace calores, en Córdoba, en Granada y en Sevilla. Sí, con la cuenca del Guadalquivir no podemos competir. Vamos, aquí con la brisa marina no hay nada que objetar. Cristina, todos te conocemos a través de tu dilatada experiencia radiofónica... ...y también cuando estuviste de enviar a través de diarios. Pero esta mañana lo pensaba cuando venía para hacer la entrevista contigo. ¿Cómo, cuándo y por qué se te ocurre la idea de escribir la que es tu primera novela? Pues mira, siempre. Porque realmente yo cuando ahora me retrotraigo... ...yo empecé estudiando filología hispánica. Que es realmente la carrera que yo tenía en el corazón. Me encantaba el latín, el griego, los idiomas. Y realmente era lo que me interesaba. Lo que ocurre es que no era capaz de enseñar. Tengo poca paciencia y no hubiese servido para el más noble de los oficios... ...que es ser maestro o ser profesor. Y entonces pues me metí en el periodismo y aquí he hecho carrera. Pero realmente siempre he tenido este deseo en el corazón... ...y siempre he escrito de algún modo u otro, ¿no? Un periodista siempre está escribiendo. Ambientada creo que en los años 70, ¿no? En los años 70, sí. Porque me daba la impresión de que esos años 70 y 80 están muy poco novelados. Siempre se habla de la época de Franco y se asimila a los años 50 terribles... ...de la época del hambre, de la época de las penurias extraordinarias... ...del aislamiento internacional, de los fusilamientos. Y sin embargo yo he nacido en una época de Franco completamente diferente, ¿no? He nacido en la época de la Nancy, de los Madelman... ...la época de La Casa de la Pradera, la época de Eurovisión, de Stark y Hatch, de Colombo... ...y esta es la época que ahora se está empezando a novelar, no solo yo... ...sino todos los novelistas que tienen 50 años y que nacieron en esa época. Lo que no tengo yo claro es en qué género podemos enmarcarla. No, no, es una novela clásica, como decía Cela, con planteamiento... Le damos un tono de humor también, humorístico... Sí, sí, porque tiene mucho sentido el humor porque yo lo tengo. Me he reído mucho escribiéndola y me dicen los oyentes y los dicen los lectores... ...que se están riendo mucho y esto es estupendo, ¿no? Pero vamos, es una novela muy interesante, muy entretenida... ...con planteamiento, nudo y desenlace. La historia de una niña muy pícara que descubre un follón extraordinario en su barrio... ...y que además nos va ilustrando sobre esa época... ...con lo cual muchísima gente está regresando a su infancia. Te he escuchado en Copa en reiteradas ocasiones esta tarde... ...y voy a firmar libros en la Feria del Libro aquí y allí... ...le por compañeros, precisamente, de otros lugares, el enorme éxito. ¿Esperabas tanto éxito en tu primera novela? Bueno, realmente la gente es amabilísima, ¿no? Yo creo que Copa es una emisora muy querida... Sí, pero la gente, si el libro es bueno, no lo compran. Bueno, esto es cierto, ¿no? Pero yo veo mucho cariño también a la emisora, mucho cariño a mi persona... ...después de tantos años de trabajo. Lo que me gusta es que después, cuando leen la novela, lo pasan estupendamente. Ha habido anécdotas graciosísimas, ¿no? Pues yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, el obispo de Santiago de Compostela, que se ha tirado dos noches sin dormir... ...para leerlo. Y realmente esto me ilusiona muchísimo, que la gente lo pase bien. Cristina, al margen de lo que es la novela que vas a presentar esta tarde... ...como decía en la librería Picasso, aprovechando que el piso que ha pasado por Valladolid... ...te has venido y mañana vas a hacer el programa fin de semana de la COPE... ...de 10 a 2 de la tarde, desde la Plaza de Toros de Roquetas de Mar, ¿no? Efectivamente, yo soy embajadora de Roquetas, porque la localidad... ...entregaron la torre, este fitur. Exactamente, este fitur, me entregaron el castillo de Roquetas... ...y la verdad que para mí es un timbre de honor, ¿no? Porque es la primera vez que una localidad almeriense se fija en esta humilde turista... ...que hace 25 años que adora esta tierra, ¿no? Y que habla demasiado de ella, porque me tenía que callar, porque ya somos muchos. Lo tenía eso para el final, pero te quería preguntar, me imagino que profesionalmente... ...el palo más fuerte que te ha llevado este año, precisamente, ha sido el fallecimiento... ...de una de tus chicas, de la tertulia de chicas, precisamente, Paloma Gómez Borrero, ¿no? Sí, pero también puedo anunciar a los telespectadores, y yo creo que la primicia es tuya. Absolutamente, el próximo 27 de julio se condecora a Paloma Gómez Borrero... ...le entrega a sus familiares, el presidente del gobierno, la medalla del trabajo... ...del Ministerio de Trabajo, porque realmente fue una mujer que no hizo otra cosa... ...más que trabajar y con entusiasmo por esta bellísima profesión. Creo que pensar en Paloma es pensar en una enorme sonrisa, la que ella tenía... ...en ese chorro de vivacidad, en esa enorme simpatía... ...y así se ha quedado en el corazón de la gente, y desde el cielo, pues nos cuidará. Te iba a decir una cosa, bella físicamente, con una voz preciosa, transmite mucho a través de la radio... ...tienes tan solo un defecto, el haberte enamorado de Almería y venir a veranear aquí todos los años... ...a un sitio tan feo como Cabo de Gato. Bueno, tú fíjate, o sea, yo cuando llevo a gente de fuera... Bueno, un defecto lo tiene cualquiera. Efectivamente. Cuando llevo a gente de fuera, sobre todo, se quedan perplejos... ...de que estas playas existan en Europa, ¿no? Y luego, si tienes un poco de sensibilidad, particularmente sensibilidad artística... ...y te gustan las pitas, y te gustan los cactus, y los colores que coge el desierto... ...que se pone rojo, que se pone azul, que se pone verde a lo largo del día... ...verdaderamente no hay lugar en Europa de esta belleza. ¿Cuándo te vienes? Bueno, pues yo ya tengo mi reserva hecha para agosto. ¿En mes de agosto? Sí, sí, pero esta semana próxima me quedo unos días por aquí... ...porque es que cada vez que vengo tengo que buscar una excusa... ...me escaqueo de Madrid. Cristina, ha sido un verdadero placer, que vaya todo bien y feliz estancia en Almería. Va a ser muy feliz, porque siempre es garantizada. Muchísimas gracias a ti y a todos los telespectadores. Que lo pasen bien con los días modernos y un abrazo a todos, de verdad. Joaquín, pues ya has visto, hemos hablado de lo divino y de lo humano... ...hemos hablado de la novela, hemos hablado del Ayuntamiento de Roquetas... ...del programa, hemos hablado de muchísimas cosas... ...aquí con el equipo de exteriores de Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. A las siete y media está esta señora en la librería Picasso... ...por si la quieren saludar personalmente y adquirir esa primera novela... ...esa ópera prima, ese recorrido por la España de los 70... ...que es lo que nos cuenta, ¿no? Y por cierto, la pueden escuchar, lo comentaban, mañana va a estar aquí... ...haciendo el programa, es la que dirige el fin de semana en la cadena Copa. En los días modernos, el primer trabajo, primera novela de Cristina López. Bienvenida a Almería. Bueno, mientras que llega el profesor Calazorra, que ya tiene que estar aquí... ...por cierto, quisiera recordarles a que lo he hecho durante toda la semana... ...pero como es el último programa, voy a seguir haciéndolo... ...por si hay algún despistado o despistada esta noche... ...se inicia, digamos, el grueso del pelotrón, las grandes estrellas... ...los nombres propios del Festival Flamenco en su 51ª edición, 51 años. A partir de la tía de la noche aparece en escena... ...este señor que se llama Antonio Canales. ¡Gracias! 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 El maestro Antonio Canales esta noche, como digo, en los grandes conciertos... ...que conforman el cartel del Festival Flamenco en su 51ª edición... ...esta noche a las 10 en la plaza de la Catedral. Mañana sábado aparece ya el cante con una estrella que brilla con luz propia. ¿Qué les voy a contar, que no sepan, de Estrella Morente? Está en Almería, también invitada a este festival. Recordamos, algún mismo género del maestro Enrique Morente. Mañana sábado, 16 de julio, 10 de la noche en la plaza de la Catedral... ...dentro del Festival Flamenco y Danza de Almería... ...porque también va a haber danza. Luego les recuerdo, incluso con presencia, almeriense. Rocío Garrido, Julio Ruiz, por ejemplo, van a estar también en el festival. Hablando de danza, se lo contábamos estos días atrás... ...incluso en rueda de prensa se presentó el actual director del ballet nacional... ...Antonio Najarro, que llegaba a Almería para impartir una clase magistral. Iba a ser esta mañana, ha habido un cambio, iba a ser esta mañana, como digo, en el Teatro Pueblo... ...pero se pasó a la tarde y en vez del Teatro Pueblo vamos a un centro de danza... ...que se llama Entreacto, donde desde las 4 de la tarde... ...imparte esta clase magistral de danza. ...estilo de la danza española presente y futuro. De nuevo contigo, Juan. Adelante. Sí, Joaquín, efectivamente, hasta el centro de danza Entreacto... ...se ha venido el equipo de exteriores de abierto al atardecer de Interalmería... ...a televisión para asistir nada más y nada menos... ...que a una clase magistral de danza que va a impartir la persona... ...a la que vamos a saludar en cuestión de breves segundos... ...que no es otro que Antonio Najarro, que es el presidente... ...precisamente de ballet nacional... ...y que va a impartir lo que es el estilo de la danza española presente y futuro. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Una vez más por Almería, ¿no? Una vez más por Almería. Esa tierra que me quiere tanto. Bueno, estabas explicándome ahora... ...en principio creo que habéis empezado a las 4... ...lo has dividido en dos partes, me parece, ¿no? Bueno, hemos hecho dos clases de... ...vamos a hacer dos clases de dos niveles... ...una ya la hemos hecho con un nivel medio... ...y ahora empezaremos el nivel avanzado de danza clásico española. La primera que creo que ha sido de 4 a 6, ¿no? Ha sido de 4 a 6, sí. Y esta que la habéis arrancado a las 6 y media, la que estamos ahora mismo. Exactamente, sí. Bueno, me estabas explicando ahora, Antonio, que para ti es fundamental... ...y coincido contigo, digo, ¿qué le vas a intentar trasladar a las chicas? Y decías que no es posible comprender el presente y el futuro... ...quizás sin no analizar lo que es nuestras raíces o el inicio, ¿no? Exactamente. Actualmente hay artistas maravillosos en el mundo de la danza... ...a través del internet, a través de todas las redes sociales... ...los bailarines de hoy en día jóvenes pueden acceder a ver muchísima información... ...de grandísimos artistas que tienen un estilo muy contemporáneo, muy nuevo... ...pero hay que hacer ver también a esta gente joven que todo eso que han conseguido... ...todos esos logros lo han conseguido porque conocen muy bien las bases... ...y tienen una base y una formación muy fuerte y eso es lo que yo les voy a inculcar... ...entonces el curso es un poco pues ver lo que son las bases en una mitad de la clase... ...y después pues ya enseñarles un lenguaje mucho más contemporáneo, más actual... ...y hacerles ver un poco en qué consiste la danza española de hoy. Dicho de otra forma o trasladado al castellano puro duro, ¿es imposible evolucionar... ...si no conocemos nuestras raíces? Totalmente, en cualquier género artístico, en el teatro, en la música, en la danza... ...en la pintura, en el cine, si tú no tienes unos buenos cimientos de preparación... ...no puedes evolucionar. Antonio, llevamos los meses de mayo y junio, que no te puedo hacer una idea... ...la de entrevistas que hemos podido hacer, reportajes relacionados con el mundo de danza... ...de colegios que hacen las fiestas fin de curso y otra serie de circunstancias... ...y ello me lleva a la pregunta, ¿está la danza en un momento dulce, importante o...? Dulce no, ojalá estuviera en un momento dulce y desgraciadamente nunca lo ha estado... ...yo pienso que la danza hay que mimarla mucho más, a través de los medios de comunicación... ...como bien estáis haciendo, yo lo agradezco mucho... ...y sobre todo la danza tiene que ser una asignatura obligatoria en la formación... ...ya no sólo para que... No sería un mal comienzo. No sería un mal comienzo, no sólo para que los niños se dediquen a la danza... ...sino para que por lo menos la toquen, porque la danza es un instrumento que... ...a nivel de extroversión, a nivel psicológico, a nivel espacial, a nivel de movimiento... ...a nivel de timidez de un niño, de manera de expresión... ...pienso que es un instrumento muy, muy, muy positivo... ...y que se debería utilizar de manera obligatoria en las escuelas. Una última cuestión que luego voy a ver si puedo hablar con alguna de las chicas... ...aparte de lo que nos explicaba del tema de las raíces, en Dora... ...ya lo que es en el aspecto práctico, ¿a qué da tiempo aprender? No da tiempo a enseñar muchas cosas, pero sí da tiempo a escuchar muchas cosas. En una clase magistral yo pienso que el cometido ya no sólo es el material... ...que tú puedes enseñar a un alumno, sino todo lo que le vas diciendo... ...todas las vivencias que vas transmitiendo de lo que has tenido... ...porque son palabras o frases que el bailarín con la edad que tienen... ...lo retiene y lo puede aplicar a lo largo de su formación. Antonio, voy un minutillo y ya te dejo que trabajes con ella, ¿de acuerdo? Muy bien, encantado. Feliz estancia en el mediánico. Gracias. Pues Joaquín, como decía el presidente del Ballet Nacional, Antonio Najarro... ...y vamos a ver si es posible que podamos hablar con alguna de las chicas... ...que tenemos por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver un segundito si eres tan amable. Buenas tardes. Buenas. Te he pillado infraganti. Qué cara de sorpresa has puesto. ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía. Todo un lujo estar aquí con Antonio Najarro, ¿no? Sí, la verdad. ¿Cuándo empezaste a iniciarte en el mundo de la danza? Pues cuando tenía tres años empecé a bailar en esta academia. ¿Había raíces en tu familia o era la primera...? Sí, 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 había muchas raíces. Mi tía, mi prima, mi hermana, mi otra prima... Y dijeron, alguien de la familia tiene que continuar. ¿Cómo me has dicho que te llamas? Lucía. Lucía. Desde los tres años ya estás metida en el mundo de la danza, ¿no? Sí. Te ha dado tiempo, me imagino, durante todos estos años a evolucionar mucho favorablemente, ¿no? Bueno, no soy muy buena, pero sí. Bueno, no me digas. ¿Cuántos días a la semana vienes? Tres. Tres días a la semana, ¿no? ¿Horita cada día? No, vengo los lunes dos horas, pero en verano no, sino antes. Entonces, en verano vengo a Clásico y los miércoles vengo a Clásico también y los viernes pues ya otra vez a Clásico. ¿Y lo haces perfectamente compatible con el tema de los estudios o no? Bueno, ese ya. ¡Ay, ay, ese bueno! Bueno, ya estoy pensando también con el gesto como diciendo, libérame ya, que lo estoy pasando mal. Te dejo para que Antonio Lajarros pueda dar esta clase magistral, que es todo un lujazo tenerle aquí en Almería. Lucía, muchísimas gracias. Gracias. Mucha suerte. Joaquín, aquí nos hemos venido, como decía, clase magistral de danza, en esta Academia de Danza Entreacto, donde nos hemos venido para hablar con Antonio Najarro, el presidente del ballet nacional. Está en plena clase magistral en este momento y hemos cogido a un al azar, Lucía, quien nos ha atendido aquí en Abierto al Atardecer en Interalmería de Televisión. Esa clase magistral. El ballet nacional todavía no tiene presidencia. Vamos a dejarlo en director solamente, ¿no? a este señor, que es un gran bailerín sin lugar a ninguna duda. Bueno, unas pequeñas imágenes que nos han dejado ofrecerles, nos han dejado grabar, de esa clase magistral en este centro de baile, centro de danza Entreacto. Ahí las tiene, lo vemos. Adelante. Subo, subo, subo y bajo, y un día. Tercera vez, bajo, un día y pierdo. 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 Cualquiera que lo vemos en el fin. ¿Sí? 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 A la altura del amplio. Siempre tengo que tenerla. A la altura del amplio. Siempre tengo que trabajar. Bien, con tu tiempo. Cuando vamos a entrar, que hay que ser. ¿Sí? ¿Está claro? Estamos en el pie. A los dos. En directo, un pequeño fragmento. Un trocito del inicio de esa clase magistral que imparte Antonio Najarro. El director del Barrio Nacional presente en el Almería. Todo un lujo, ya lo creo. Primera pausa, enseguida de vuelta. Más cosas que contar. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!